Música Perdón, compartí con ustedes una buena noticia y es que la positiva, pensando en los riesgos que tienen los agricultores para poder producir como son los mismos climáticos y muchas veces afectan su producción La positiva ha creado una nueva línea de productos de seguro agrario que se llama La positiva y es por eso que hoy día tenemos con ustedes información sobre el primer seguro indexado con rendimiento para el cultivo de algodón exclusivamente para los agricultores del país del piso Hoy día nos acompaña en la mesa el señor Rolando Ortega el director de la agencia agraria el señor Roberto Rodrigo Pérez el director de cooperativa regional de la positiva también nos acompaña en la presentación de millones de fiestas el señor Luis Solís jefe de proyectos de la casa del señor De Lure y nos acompaña el comandante ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? El seguro agrario ha sido gracias a una colaboración conjunta tanto de la empresa de seguro en la positiva la casa del señor De Lure que va a ser el canal de distribución del seguro y la colaboración del Instituto de Ciencias Peruanas de la Universidad de Baisins que han colaborado con el diseño del producto de seguro agrario y también con la capacitación de más de 400 de sus productores entonces el día de hoy el señor Roberto Rodrigo nos va a pasar la presentación del producto y luego le vamos a presentar un video sobre el nuevo producto agropositiva la denominación de agropositiva es una de las características que tiene nuestra compañía de ser muy innovadora y estar impulsionando siempre en nuevos productos y nuevos segmentos que están desatendidos en la población nuestra compañía tiene 70 años es una compañía provinciana que crece en provincias se expande hacia provincias y es la que mantiene su liderazgo a mí me toca en el sector del área de provincias que se hace desde en dos regiones en el norte desde Tujillo y en el sur desde Arequipa y teniendo oficinas autónomas yo no puedo contar el más adelante pero la característica es que tenemos el mayor número de asegurados a nivel nacional somos una compañía que está muy bien posicionada en productos personales y en este caso el seguro horario es el fin que se tiene vamos a ir poco a poco desarrollando productos para diversos cultivos y para diversas regiones que permitan atender las necesidades de los adultos en este caso en este caso del sur desde Arequipa tenemos presencia en Huancayo, Ica Pusco, Tacna 1 Puerto Maldonado nosotros trabajamos en una empresa la empresa subsidiaria que es la positiva vía la positiva vía la positiva vía general es el propietario de la positiva vía y esta ha sido recientemente constituida porque se trata de dos negocios diferentes el negocio de seguros tiene reservas de corto plazo que son para los seguros generales es decir compromisos que uno es uno con riesgos a un año normalmente y riesgos de vida o de rentas que son por plazos mayores entonces las reservas técnicas tienen un tratamiento diferente desde el punto de vista contable y financiero el que les habla el cargado de la parte crediticia de acá de Pusco para hacerles un pequeño repaso lo que decía el señor Rodrigo y lo que acaba de decir el señor Alvordés que todos los agricultores que adquieran el seguro van a ser beneficiados con una reducción parcial de hasta 0.25 en la tasa de interés lo cual nos facilita que por cada mil soles en promedio de crédito la reducción de esta tasa de interés representa 33 soles aproximadamente entonces si vemos que el promedio de cada agricultor que nos solicita un crédito estamos hablando entre 3 4 y 4 hectáreas por cada mil y financiamos un 80 o 90% del hectareaje estamos hablando que el seguro prácticamente estaría saliendo gratis yo le quería hacer una pregunta como por ejemplo nosotros aquí en el centro del valle bajo de la provincia tenemos que nuestra zona no todos tienen los mismos niveles como me ha dicho la misma categoría de los terrenos tenemos la parte de la parte del valle que nosotros le llamamos que es todo lo que es la liberada del río las tierras son mejores su rendimiento es mayor pero las zonas así de aquí hacia Paracas a todo lo que es Santa Cruz con las zonas pocas entonces nosotros también somos ya terrenos alegrosos entonces por ejemplo el caso del alcodón para los no es rentable porque ya su coste es muy elevado para poder sacar la rentabilidad entonces nosotros estamos buscando pecorarias en calidad de pastos y estamos utilizando el sistema agro y pecuario en este caso crianza de animales y corrales para ello también necesitamos sacar mejor capacidad técnica especialidades de siembra de corral mejoramiento de la ganadería para poder de esa manera nosotros ver también el sistema de salir de nuestra ciudad entonces si yo supuestamente quiero tener por decir 10 vacas tengo que mejorar la calidad de mi terreno como de que manera me apoya el seguro en ese tipo de trabajo hay una hay una vía de la forma de que la gala natural y la seguro me puede apoyar bueno creo que todos han visto el precio pero creo que no lo hemos mencionado el precio del seguro es de 146 soles por hectárea y algo importante que tampoco hemos mencionado es que gracias al apoyo de la universidad de Wisconsin algunos agricultores han recibido unos cupones unos cupones de descuento y yo les diría por decir pues muy calificadas en los montos y como ellos pueden hacer uso de esos cupones hemos conseguido a algunos agricultores por sorteo para recibir cupones cupones de descuento para el seguro y cualquiera de ustedes que ha recibido uno de estos cupones puede llevar por la caja del duro y va a recibir el descuento por hectárea para el seguro hay algunos que te vuelvan 80 militares o 20 otros que te vuelvan 40 o hasta 25 depende ustedes dicen que lo pluralizan dicen que todo es para ser puntuales ese pasa de personas que no están en el pueblo porque a nosotros no nos conviene si en unos de 30 no vamos a caño no nos conviene si esa parte necesitaría una categorización o algo para cubrir a esas personas que no están en el pueblo lo más beneficio sería que sepa si tiene periodos más o menos de terceras en la provincia que está para menos en la central no sea una categorización como le decimos hemos tomado cuenta el promedio del valle es cierto de repente hay una persona que va a producir como veces 50, 60 y esa persona compró el seguro de repente pero todo el valle en promedio se sumaron todos los rendimientos y dio menos de 31 esa persona que compró el seguro y que tuvo un rendimiento de 50, 60, 80 a pesar de que su rendimiento es mayor como compró el seguro y como todo el valle en general no le fue tan bien y tiene un rendimiento de menos de 31 esa persona a pesar de haber producido tanto va a recibir una indemnización le lotes de entonces . la